Para ICETEX, este fue un año de grandes desafíos, como lo fue para todas en Colombia. Quizás algunos de ustedes no lo sepan, pero un par de semanas antes que el gobierno nacional tomase todas las medidas dirigidas a cuidar el bienestar y la salud de los colombianos, empezamos a hacer llamadas a los organismos y a las entidades con las que tenemos relación a nivel internacional. Les quisimos preguntar acerca de qué era este virus del que todos estaban hablando, cuáles eran los efectos que tenían sobre la salud, de qué manera las entidades del sector de educación superior estaban tomando disposiciones en ese sentido. Pudimos aprender mucho de ellas y aprendimos también mucho de las decisiones que de manera responsable el gobierno de Colombia asumió. Todas, sin lugar a dudas, apuntaban en una misma dirección, anticiparnos, para que pudiéramos de esa manera preservar la salud, en la integridad y, sobre todo, la continuidad del proceso de formación de los jóvenes que hacen parte de los programas de ICETEX. Por ello, emprendimos rápidamente una serie de medidas dirigidas en tres grandes elementos. El primero de ellos, poderle brindar apoyos a los jóvenes que en su proceso de formación iban a ver en dificultad la continuidad de su proceso educativo. Debo destacar la manera articulada con la que el gobierno nacional, el Ministerio de Educación y todos los demás actores que hacen parte de estas medidas, pudimos expedir conjuntamente una serie de medidas que se denominan los Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 para ICETEX. Hoy, más de 119 mil jóvenes y sus familias tienen un apoyo efectivo que les ha permitido continuar y avanzar en su proceso de educación superior, a pesar de las múltiples dificultades que, en materia de ingresos y salud, están viviendo esas familias. Estamos con ellas, las hemos acompañado y seguiremos estando a su lado. En segundo lugar, todo el equipo de trabajo de ICETEX. Tenemos más de 36 oficinas en todo el país, tenemos un grupo muy amplio de colaboradores y nos preocupa la salud y el bienestar de todos y cada uno de ellos. Por eso, pudimos rápidamente reinventar una serie de procesos que antes nos impedían el poder hacer trabajo desde casa. Pudimos rápidamente entender que entrábamos en una nueva cultura de trabajo donde la colaboración, la capacidad de respuesta y el uso de nuevas tecnologías se volvían el diferencial. A hoy podemos decir, de una manera muy satisfactoria, que pudimos superar ese desafío y sobre todo aprender, aprender en línea de lo que es el eje fundamental de todo el trabajo que hemos hecho en ICETEX en estos años, su transformación y fortalecimiento. Estamos convencidos que un ICETEX que pone en el centro al joven, a la familia, al funcionario, al país y a sus políticas en educación superior, es una entidad que responde a los desafíos que tiene Colombia en este siglo. Por eso avanzamos de manera presencial y también de manera virtual en todos los ejercicios que nos han permitido avanzar en la reforma integral de ICETEX. Un proyecto que ya está dando los primeros resultados, que han cambiado para bien políticas, procedimientos, que han permitido que más jóvenes accedan, que más jóvenes permanezcan y que todos los que hacen parte de los programas de la entidad reconozcan en ICETEX una entidad que ha prestado un inmenso servicio al país pero que con los cambios que está haciendo lo continuará siendo de cara al futuro.